Hola, soy Sofía Plaza, voy en primer año publicidad de la UDD. Mi primer semestre la Aina estaba nerviosa porque era algo muy diferente a lo que te enseñé en el colegio, pero los profes te ayudan y te animan a trabajar en equipo y a integrarte a este nuevo mundo de la publicidad, que es muy gratis. Y les quiero contar que las clases y mis presenciales ya comencé a ir y estoy muy feliz de eso porque me gusta poder conocer a mis compañeros con los que trabajé todo el primer semestre y además así pude conocer a los profesores y tener una mejor vida universitaria, lo cual en la sala se hace un ambiente muy amoroso, muy chistoso y lo cual te ayuda más al aprendizaje. Si quieres más información entra en la página publicidad.udb.cl